Claudia y Alexis Valdés celebran el Día de las Madres con su bebé Lucía, la actriz y actor cubano Claudia. Y Alexis Valdés celebran el Día de las Madres con su hija de nueve meses, Lucía. Por Por la actriz y actor cubano Claudia y Alexis Valdés celebran el Día de las Madres con su hija de nueve meses, Lucía. Por sobre el escenario, el lugar donde se siente a sus anchas, la actriz cubana Claudia Valdés celebrará su primer Día de las Madres junto a su pareja y padre de su hija, el actor y director Alexis Valdés, y el elenco de oficialmente gay, la comedia que viene presentándose en el Teatro Trail, cuya tercera parte amenaza con repetir el éxito de sus predecesoras. Esta función del domingo tendrá un significado muy especial para mí. Por primera vez celebraré, este día siendo mamá, expresó a el nuevo hérald de la actriz de 31 años quien se estrenó como madre de Lucía. Ya hace nueve meses, el nacimiento de mi hija me ha cambiado, ahora me siento más madura y tengo más control sobre mis emociones. Para mi sorpresa, he descubierto que en la medida en que pasan los meses soy mucho más tolerante y tengo más paciencia que nunca. ¿Qué por quién le pusimos el nombre? Por la canci, on the joan, Manuel Serrat, un tema que nos gusta muchísimo. Aparte de su trabajo en la saga de oficialmente gay, Claudia es... Conocida por su labor en Felices los cuantos, el club de las mujeres divorciadas, ocho mujeres, la pérdida de la... Inocencia y el juicio del PDO, entre otras producciones teatrales realizadas en Miami. Pese a su apretada agenda, la actriz, admite que es una madre afortunada ya que ha ajustado sus horarios de manera tal que puede permanecer gran parte... Del tiempo con su bebé, Claudia Valdés y Alexis Valdés junto a Lucía, Caridad Gutiérrez, mamá de Alexis y... América, los hijos mayores del actor, M-A-T-I-A-S-J-O-C-N-E-R-Mogner arroba miamiherald.com Mientras estoy en el teatro Lucía está bajo el... Cuidado de Raisa, su tía Nana, de mi mamá o de la caridad, la mamá de Alexis. Y aunque sé que... Est... A con acento agudo en buenas manos, siempre procuro estar todas las horas posibles con ella porque estoy consciente de que en esta... Etapa de su crecimiento mi presencia es fundamental, agregó la artista, quien considera que en estos meses lo más difícil... Ha sido adivinar las causas del llanto de la bebé. Lucía es tranquila, risueña y muy observadora. En el F... Y SICO... Se parece mucho a Alexis, al extremo de que los dientes que le están saliendo son separados como los suyos. Afirmó Claudia que describe al actor como un padre fuera de serie. Una de las razones por las que me... Enamoré de Alexis fue por su entrega como padre. Desde que lo vi como se comportaba con América y... Sus... Hijos mayores. Fruto de su relación con la actriz Paulina Galvez, me di cuenta de que sería el mejor papá. Para Lucía, y no me equivoqué, Alexis es un padre sabio, amoroso y muy preocupado por la familia. Es tan... Entregado y gracioso frente a sus hijos como cuando está en el escenario, destacó. La pareja lleva casi ocho años. De romance. Entre los episodios relacionados con el advenimiento de su hija recuerda el día en que anunciaron su sexo. A través de un vídeo que publicaron en las redes sociales. En el mismo se le veía recibiendo una llamada. Del asistente del ginecólogo que confirmaba que era hembra. Mientras esperábamos el corazón no me cabía en el pecho. Fascinada. Con lo que estaba viviendo, evocó la actriz. Pero el verdadero sentimiento de madre lo experimenté en el momento en... Que nació. Sentí una sensación de plenitud y miedo que no creo que desaparezca por el resto de mi vida. Por su parte, Alexis confesó que desde que Claudia se convirtió en mamá descubrió que tiene una competencia muy fuerte. En Lucía, antes yo era el rey de la casa y ahora soy un cortesano más, algo que de seguro... Negará. Lo cierto es que ella es una madre excepcional. Lucía se sacó la lotería. Ella tiene mamá, amiga, motivadora y... Payaso. Todo en una sola persona, aseveró el actor de 55 años. Sobre el futuro de la niña, Claudia expresó... Que todavía es demasiado pronto para predecirlo, pero en el caso de que decidiera ser artista como sus padres, no... Se opondría a que eligiera cualquier profesión que la hiciera feliz. Más que el futuro me preocupa el presente, ya... Que el mayor reto que enfrenta una madre en estos tiempos es la lucha contra la tecnología, los teléfonos y... Los juegos electrónicos que hacen a los niños complemente dependientes. Y aunque Lucía todavía es muy pequeñita, insisto en que... Interactúe con la familia, su amiguito Nico y con la naturaleza, señaló la actriz convencida de que no es una... Tarea difícil, yo crecí en Cuba sin esos adelantos y fui una niña muy feliz. ¿Por qué Lucía no lo... Será aquí, Arturo Arias polo cubre teatro, televisión, música popular y cine, entre otros temas relacionados con la vida cultural de... Miami. Es graduado de la Universidad de La Habana. Let's block a... 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 Gracias por ver el video.